¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lloró la mujer borista! Jói... The mi casa my fueron, équipados tengo los pasos No me quedo, vente muerta Que gozando en otros brazos ¡Vale cachorro! ¡Oilu! ¡Járate negro! Que ya no están a morir Hacienda Santa María ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Tesora y el alma mía! Que las nubes tan cositas se montan y que se ríen ¡Vale cachorro! 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 Como yo que yo te quiero